Determinar las zonas en las que opera tu pyme, es decir, tener claro por dónde se mueven tus empleados y qué rendimiento necesitan del vehículo, es el factor determinante a la hora de elegir el renting que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa. Con esto queremos decir que no sólo hay que tener en cuenta la actividad a la que te dedicas, sino también otros aspectos como el radio de actuación. No es lo mismo trabajar siempre en una sola ciudad que realizar operaciones en diferentes localizaciones o zonas geográficas rurales, ya que tus necesidades serán diferentes. Si operas en varias ciudades o entre diferentes puntos del territorio nacional, necesitarás una compañía que tenga una amplia red de talleres al que poder acudir a realizar una revisión, reparación o solucionar cualquier incidencia. También es conveniente que la compañía cuente con diversas delegaciones para realizar cualquier trámite. Si tus trabajadores se mueven exclusivamente por ciudad, no necesitarás gran cobertura nacional, te bastará con que la empresa de renting cuente con talleres o sedes en tu ciudad. Es fundamental fijarse en si la gama de vehículos de la empresa de renting se adecua a tus necesidades, ya que dependiendo de la ciudad que sea podrás necesitar vehículos ecológicos, ya sean turismos, berlinas o furgonetas, para evitar que las restricciones de acceso medioambientales no afecten a la operativa de tu empresa. O quizá lo que precises son modelos de pequeño tamaño que ahorren tiempo a la hora de aparcar en el centro de la ciudad.